¡Ey! ¿Qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Aunque hoy vamos a ir con la selección española, tenemos Mundial de Qatar de 2022 Bueno, a ver, Mundial de 2022, porque esto no es en Qatar, porque si fuese en Qatar sería invierno Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Mundial de 2022 dentro de Modo Carrera Vamos a ir con la selección española y, bueno, pues no sé qué objetivo tenemos, la verdad Ahora mismo no sé cuál es el nivel del resto de selecciones del mundo Pero yo creo que, bueno, un objetivo de cuartos de final, quizá Segifinales, a lo mejor, no lo sé, es que veo una defensa muy floja, tío Veo un problema grave en el centro de la defensa Nuestros dos mejores centrales son Hermoso y Geray con 84 de media Después de la portería, estamos bien cubiertos con De Gea En los laterales estamos bien con Odriozola Grimaldo El centro de campo es muy bueno, Rodri y Fabián Saúl Arriba podría ser mejor, pero no está mal Asensio, Daniel, Mañaki y Williams Pero sobre todo veo un problema en el centro de la defensa Y claro, viendo esa pareja que tenemos, pues no sé yo si nos va a llegar para Ganar el Mundial Este es el equipo suplente con que para la portería Carvajal, Nacho, Artra, Gaya Medio para Thiago, Ceballos, Isco, Arriba Ollazabal, Alcácer y Fornals Esto es lo mejor que podemos armar, a ver ¿Podría meter a Fornals en vez de a Dani Olmo? Sí, podría meter a Isco, también Y poco más Tampoco hay muchas más opciones ¿Podría tirar a Iñaki y Williams a la banda y meter a Cácer de 9? Sí, pero yo creo que más o menos esto es lo que podemos hacer Es lo mejor que podemos hacer Esta es la selección que tenemos, el tercer portero Pues no sé quién es ¿Quién es el tercer portero? ¿Pau López? ¿Pau? Sí, es Pau López Bueno, pues esa es la selección española que tenemos Vamos a ver el grupo que tenemos en el Mundial Vamos a ver el resto de grupos Vamos a ver, ya sabéis, ¿no? En este tipo de episodios Suelo hacer mis predicciones, ¿no? Vamos haciendo predicciones en cada eliminatorio y todo eso Y bueno, pues El episodio acabará cuando acabe el Mundial No cuando me elimine, ¿vale? Sino que seguiremos hasta que Hasta ver quién gana el Mundial Nos meteremos en la siguiente temporada Que será la cuarta Así que realmente en la cuarta temporada La empezaremos en directo en el siguiente episodio Pero oficialmente empezará En el próximo episodio en directo Pero realmente empieza hoy Realmente empieza hoy Porque tendremos que entrar en la cuarta temporada Para continuar con el Mundial Bueno, tenemos un grupo como Bulgaria, México Y Uruguay A priori es un grupo en el que deberíamos pasar como primeros A priori A priori ¿Quién nos debería acompañar? Yo creo que Uruguay está un punto por encima de México Y creo que va a ser la selección uruguaya Quien nos acompañe a los octavos de final Vamos al grupo A Que es el primero Portugal, Holanda, Grecia, Colombia Diría que va a pasar Holanda Yo creo que Holanda Tiene buenos jóvenes Tiene a Frenkie de Jong Que lo tenemos nosotros en plantilla Tiene a A Matthijs de Ligt Tiene a Virgen van Dijk Tiene yo creo A Holanda Una selección potente Para Para colarse como líder Y Portugal pues en segunda posición El bicho Diría que todavía no se ha retirado Así que Va a estar por ahí dando guerra seguro Grupo C Vamos a ver Que tiene Alemania República de Irlanda China Y Chile Hombre Yo creo que hay pocas dudas De que Alemania se va a clasificar Y yo diría que Chile Va a ser quien Quien acompañara A la selección alemana En ese Grupo C Grupo D Para Argentina Dinamarca Gales Y Nueva Zelanda Pocas dudas Yo creo que Argentina será líder Y con que Dinamarca será segunda No veo ninguna compitiendo La verdad Grupo E Inglaterra Suiza Rumanía Sudáfrica Pues pocas dudas también De que Inglaterra Debería pasar como primera Y en segunda posición Vamos a apostar por Suiza Pero vamos Que Flojito Flojito Muy flojito Ese grupo E Grupo F Para Italia Rusia Estados Unidos Y Egipto Pues también La verdad es que estoy teniendo Muy pocas dudas De que me va a pasar como primera Pero oye que igual después No acierto ni uno Pero yo creo que Italia Creo que Italia es bastante evidente Que pasará como líder De este grupo Y después entre Estados Unidos Y Rusia Pues se jugará Esa segunda posición Porque Egipto Tiene la sala Pero un poco más Se va a apostar Por Rusia Quizás Tiene un equipo quizás Más equilibrado No lo sé Bueno Apostamos por Rusia Grupo G Francia Irlanda Norte Australia Costa de Marfil Los grupos están como muy claros Va a pasar Francia aquí Pero vamos Pero va a pasar Francia 20 veces ¿No? 20 veces se hace este grupo Y 20 veces pasa Francia como primera Y después Irlanda Norte Australia Costa de Marfil Vamos a apostar por los Costa Marfileños Venga a ver que A ver si se cuelan por ahí En la segunda posición Por meter alguna selección Menos en europea Vaya Y grupo H Para Brasil Bélgica República Checa Y Camerón Veis Este grupo si que está más competido En este grupo está más competido Brasil y Bélgica Van a pasar seguro Ahora bien ¿Quién lo hará como primero? ¿Qué selección pasará como primera? Uh El enfrentamiento directo Lo tiene Brasil en casa Vamos a darle el punto Vamos a darle ese punto a Brasil De que pasará a primera Por tener ese enfrentamiento directo Contra Bélgica En casa Bueno pues hemos hecho así Una predicción rápida De lo que puede ocurrir En los diferentes grupos La verdad es que Yo lo veo bastante claro Igual después no No acerto uno Pero a priori Parece que es bastante evidente Lo que va a ocurrir Y nosotros comenzamos Con un partido Como locales Frente a México Vamos a por ello Vamos a por esa primera victoria Por los tres primeros puntos En este grupo 1-0 Justísimo Justísimo Ha marcado Fabián Ha expulsado a Reyes Y ya está Y ya está Resultado muy muy ajustado Pero válido Es válido No nos hace falta nada más Aquí entrenamientos ¿Quién está entrenando? No lo sé ¿Al tuve sigue entrenando? Pues al tuve que sigue entrenando Igual cuando tenga 80 de media Ya lo ha fichado a alguien Se agradecería Sube García Muy bien Seguida ahí Seguida ahí a tope Por favor Tenemos que ganar a Uruguay Tenemos que ganar a Uruguay Este partido Este partido va a decidir Seguramente liderar a todo el grupo El equipo está perfectamente Ya lo veis El equipo está bien No hay muchas dudas De quién debe jugar Uruguay-España A ver Si ganamos incluso Podríamos hacer rotaciones En la última jornada Pero vamos a intentar ganar Este primero Uruguay-España 1-2 1-2 Paco Elcácer 1-2 Paco Elcácer Que aparece Que marca Y que nos da los 3 puntos en el minuto 86 De partido contra la Uruguay De Maxi Gómez De Fede Valverde De Lucas Torreira De José María Jiménez La nueva Uruguay No está ni Ni Suárez Ni Cavani Ni Suárez Ni Cavani En esa Uruguay De 2022 Como yo creo que la vida real Estará Yo creo que la vida real Estará Bien pues 2 de 2 Y a ver Decía Podemos hacer rotaciones Es arriesgado ¿Es en casa? Es en casa Pero es que Aunque sea en casa Es arriesgado Tío Porque A ver Uruguay México No Voy a pasar Voy a pasar seguro Si 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 A ver Paso seguro Pero Podríamos pasar como segundos Y pasar como segundos Es evidentemente peor Que pasar como primero Aunque el equipo También os digo Necesita un descanso En algún momento del torneo Y si hay un momento Es este Tercera jornada Hemos ganado las dos primeras Contra la selección Más débil del grupo Por favor Suplentes Comportados Alcácer Vuelve a aparecerte Necesitamos 5-0 Doblete de Paco Alcácer Doblete de disco Y un gol de Miquel Hoy arzaba Al 5-0 Boleada A Bulgaria Los suplentes Han respondido Nos permiten Descansar A ese equipo titular Al que le quedan ahora Pues las eliminatorias Hemos pasado Con relativa facilidad Esta Primera parte Del mundial Veis que vamos muy rápido Pero es que aquí No hay nada Son partidos El equipo ha estado bien No ha habido que hacer Ningún cambio de lesiones De sanciones Ni de nada Y aquí tampoco Vamos a estar Haciendo tiempo Si vamos rápido Pues vamos rápido Si no hay nada más que ver Pues no hay nada más que ver Voy a avanzar hasta el día 29 ¿Vale? Sabéis que para el día 30 Tarda mucho en cargar Voy a avanzar hasta el 29 Para ver si tenemos ya El resultado del resto de grupos Y vemos los emparejamientos Y vemos los emparejamientos de octavos Pero tiene pinta de que no ¿Cómo que Liga Santander? Déjate de Liga Santander Anda ¿Se han jugado todos los grupos? No, no se han jugado todos los grupos Vale, pues ahora estamos a mejor Bien, pues voy a tener que cambiar de temporada Así que cortamos aquí Y vuelvo cuando cambie de temporada Porque ya sabéis que esto tarda Un milenio en cargar Ya estamos aquí Torneo pretemporal Sí, aceptamos como siempre Y cogemos el que más paga Siempre hacemos lo mismo No hay No elijo por país No elijo por los equipos Elijo por el que más paga Vale, tenemos ya octavos Bien, ahora sí Se han terminado ya Ha terminado ya la fase de grupos Vamos a ver ¿Quiénes han pasado? Portugal Hostia, Portugal, ¿no? Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué ha pasado en este grupo? Portugal ha hecho pleno Y después ha habido Tip empate Entre Holanda Grecia Y Colombia Y se ha colado Holanda Como se podría haber colado Grecia ¿Por qué se ha colado Holanda exactamente? Mismos goles a favor Mismos goles en contra Mismos goles en contra Mismos goles por tanto Y empate a uno Entre Holanda y Grecia ¿Por qué Holanda y no Grecia? No lo sé La verdad es que no lo sé Pero Se ha metido Holanda Grupo B Que era nuestro Nosotros Y Uruguay Que ha empatado la última jornada Contra México Ojo Ahí han estado también Al límite Pero veis aquí Si hay una clara diferencia Y es que Uruguay Tiene un gol más a favor ¿Vale? Y creo que es por eso Por lo que se ha clasificado Porque la diferencia de goles Es la misma Y entre ellas Entre Uruguay y México Han empatado Grupo C Para Alemania Y para la República de Irlanda Chile se cae Chile se ha caído Después de perder Contra la República de Irlanda Pues nada Pues ahí está Argentina Primera posición Por detrás Vino Marca Han empatado entre ellas En el enfrentamiento directo Grupo B Para Inglaterra Suiza Vale Lo que ya había dicho Inglaterra ha hecho pleno Y Suiza Pues ha ganado los otros dos partidos Grupo F Italia ha hecho pleno Y Estados Unidos Ha clasificado por delante De la selección rusa Curioso Vale Francia Pleno de Francia Bastante evidente Y Costa de Marfil Ha ganado los otros dos partidos Ahí está Y por último Grupo H Brasil ha hecho pleno Y Bélgica Se ha colado en segunda posición ¿Cuántos hemos fallado? Hemos fallado Estados Unidos República de Irlanda Y ya está Hemos tenido dos fallos Y bueno En la orden de Portugal y Holanda Que yo lo había dicho al revés Dos fallos y medio Vamos a decir dos fallos y medio Porque en el grupo A He aceptado quién se iba a clasificar Pero no en qué orden Bueno Después de esto Pues los rivales Pues ahí veis ya un poco España-Holanda Argentina-Irlanda Italia-Suiza Vale Vamos a ir haciendo predicciones También aquí España-Holanda Y no lo vamos a pasar nosotros Pero ojo Holanda Ojito Argentina-Irlanda-Argentina Italia-Suiza Italia Brasil-Costa de Marfil Brasil Y aquí ya han jugado Portugal-Uruguay Habría dicho Portugal Además viendo un Uruguay Que no tiene a Cavani No tiene a Suárez No es ventajista decir Que se habría clasificado Portugal No es porque haya ganado Portugal Creo que había ganado Portugal igualmente Alemania También Yo creo que era bastante evidente Que habría dicho Alemania En el enfrentamiento contra Dinamarca Y la Terra-Estados Unidos Y la Terra Y ojo ese Francia-Bélgica Que es un duelo muy potente Verán es que yo creo que ganará Francia Bien pues Tenemos además entrenamiento Porque sí Porque seguimos con el Madrid Evidentemente Supongo que han vuelto Algunos jugadores de excesión Masana de hecho Tiene toda la pinta Así Masana diría que ha vuelto de excesión Igual que otros tantos Habrán vuelto Ha vuelto a Vinicius Ha vuelto a Cubo Gozier Pues diría que ha vuelto también No estoy seguro Pero vamos Diría que también ha vuelto Dejadme un segundo Que me ponga por aquí Varios jugadores a entrenar Medios 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 No hay nadie para entrenar Aquí podemos entrenar A Nicolás Cocha Cocha le vamos a poner Vamos a poner otra cosa a entrenar ¿No? De atributos defensivos Va bien Vamos a seguir entrenando Atributos defensivos Porque al final Es que es defensa Lateral es nada Portero Maxime Dufres Venga Y después de esto Me queda un entrenamiento más Sí Me queda un entrenamiento más Mira Dani Gómez Dani Gómez Yo creo que este Lleva en venta Desde que empezó la serie Pero mira Lo voy a entrenar Y a ver si subiendo de media Lo consigo vender Bien Vamos a olvidarnos Ese entrenamiento Y vamos a ir a ese partido Contra la selección holandesa No sé que entretener por aquí algo Lesionado Valverde Siete días Se ha lesionado en el partido Que ha jugado con Con la selección uruguaya Vale Avanzamos No tardes mucho Por favor En cargar Lo agradecería Va a tardar Va a tardar Por cierto Lo del torneo de la temporada Siempre llegaba el día 2 Habrá llegado el día 1 Igual lleva así Todo el FIFA 20 Pero yo me acabo de dar cuenta No me habían fijado yo En ese detalle anteriormente Y no sé si estaba así Valverde Estará de baja durante siete días A mí Con el Madrid no me va a afectar Cero Alcácer lleva tres goles Ojito Paco Alcácer Que está de suplente Y lleva tres goles Y puede seguir marcando ahora En este partido Que tenemos contra la selección Holandesa Quieto 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 Vale Ahora Ahora con los titulares Vamos contra la selección holandesa Reeditando la final del mundial De 2010 12 años después Ganamos A Holanda Y nos metemos En los cuartos De final Nos cargamos a los holandeses Con Mandai Con De Ligt Con De Jong Berwin Kluiver Van de Beek Malen Equipazo Equipazo que tenía la selección holandesa Pero nuestro parece que es mejor Daniel Nos ha dado el pase Gerai se ha lesionado Y espero que sale Porque de centrales Y íbamos mal No me lesiones encima ahora Gerai Porque vamos a ir peor todavía Aumento de presupuesto Yo ya no sé por dónde va el presupuesto Hola buenas tardes Si ajusto esto ¿En cuánto está? Vale Hemos llegado a los mil millones Chavales Hemos llegado a los mil millones Era cuestión de tiempo Igual que es cuestión de tiempo Que lleguemos a dos mil millones Oferta por Luka Jogic Bueno Jogic A ver Es que estas cosas hay que Es que estas cosas hay que tratarlas Tío Dos semanas fuera Gerai Gerai ya no vuelve a jugar Estas cosas hay que tratarlas No sé si voy a vender a Jogic No No me empecéis a notar en comentarios No sé si voy a vender a Jogic Pero voy a delegar esto Para Que no se rompa Porque si yo no toco esto Esta oferta la pierdo Entonces Voy a delegar En caso de venderlo Yo lo vendería por unas cifras En torno a lo que me dice el juego Vaya Delegamos Y lo que hago es Ir ganando tiempo Para el directo que tendremos Y ahí ya veremos Si vendemos a Jogic Si Jogic se queda Ya veremos Vale Pero ahora mismo Para ganar tiempo Voy a delegar la negociación Hay otros jugadores Que si tengo claro que voy a vender Pero Jogic ahora mismo Pues no Jogic ahora mismo Yo no sé lo que voy a hacer con él Yo lo que sé Es que necesito tiempo No sé si voy a tener ese tiempo Que igual Lo delego Y aún así me quedo sin tiempo Y Y se rompe la negociación No lo sé Acuerdo Acuerdo día 7 El día 8 se juegan los cuartos A ver Que va Los cuartos aquí Al final será 16-17 La oferta Ahí se va a quedar La oferta ahí se va a quedar Por muy buena que sea Ahí se va a quedar Porque no sé si voy a vender a Jogic Bueno Ya hay que se va a perder el partido Y Ha pasado a Argentina Vamos a ver quién ha pasado En esos Bueno ya hemos visto algún resultado por ahí Inglaterra ha eliminado a Estados Unidos Francia a Bélgica Argentina a Irlanda Italia a Suiza Y Brasil a Costa del Marfil Porque se ha acertado Todas las que he dicho Cuartos al final Portugal a Alemania Inglaterra a Francia A ver Habría apostado por Francia Y habría apostado por Alemania Voy a reconocerlo Yo habría apostado por Alemania Antes que por Portugal Pero ha sido la selección portuguesa La que ha pasado Y ya tenemos la primera En la semifinal Que es un Portugal-Francia Donde ha puesto por Francia Y después tenemos España-Argentina Creo que podemos eliminar a Argentina Y un Italia-Brasil Donde creo que vamos a Brasil Podríamos tener Unas semifinales Portugal-Francia España-Brasil Ojo Ojito Que pueden venir Son las semifinales Muy muy interesantes En este mundial Y estos cuartos Se los pierde Geray Por lesión No sé si llegaría a la final Llegaría justísimo A lo mejor Fueba Bartra Y con Bartra Nos caemos Y con Bartra Nos caímos Y con Bartra Y sus istios Nos caímos Con un gol De Giovanni Lo Celso Minuto 89 Pues nada Bueno se han echado Daniel No que ha vuelto a aparecer Para marcar Iñaki Williams Que ha tenido un mundial Lamentable No ha marcado Ni un solo gol ¿No? Y dando así de memoria Diría que Iñaki Williams No ha marcado Ni un solo gol En el mundial Lamentable Lamentable la actuación De Iñaki Williams Que venía De tener una buena fase De clasificación De hacerse con el puesto De titular Y ha llegado aquí Y diría que no ha marcado Ni un solo gol Si yo no me equivoco No ha marcado Ni un solo gol Iñaki Williams Y mientras Alcácer Marcando 3 Es suplente Son detalles Que Que bueno Nos han llevado Donde nos han llevado Aquí hemos perdido Ya a Sané y a Neymar Y ya el juego Bueno, beneficios Espérate Espérate Que ya veremos Aquí que apañamos Porque tenemos Un par de jugadores De 90 de media Uno es Jovic Del que hablábamos antes Y otro es Kai Havert Y otro es en Melee Este es nuevo Este creo que no estaba En 90 todavía A ver Este a mi no me suena Que estuviese en 90 Este no estaba en 90 Este es nuevo Pues este nos da Una alternativa Mejor incluso Porque es extremo Bueno, veremos que Veremos que apañamos Vale, ya Hay tiempo Veremos el directo Ha vuelto también Fabián Ruiz 89 de media Todavía no se puede hacer Con el sitio Está casi mi no hay por delante Pero ya veremos Vale, ya Iremos viendo todo esto En el directo Vale, en el directo Del comienzo De la nueva temporada Ahora mismo Lo que nos queda Es ver Como acaba el mundial ¿Quién ha ganado Los otros cuartos? No, me quita ese mundial Tío Me pone el mundial ahí Entro Y me pasan aquí Vale, he pasado a Brasil Ya tenemos las seis finales Portugal-Francia Argentina-Brasil Francia-Francia-Brasil Yo creo que va a ser La final del mundial Francia-Brasil Diría que va a ser La final del mundial ¿Cuándo? No lo sé No sé Aquí tengo que ir a ojo Vamos a avanzar Hasta el día 12 A ver si se ha jugado algo Aquí tenemos que ir tirando a ojo Ir metiéndonos en el mundial E ir viendo resultados Antes Antes Tú tenías una parte aquí Que te metías en el calendario Y te ponía todos los partidos Con sus fechas Ahora no Entonces tenemos que ir así Antes para este tipo de cosas Estaba bastante mejor Que ahora Voy a avanzar hasta el 15 No sé Yo es por Es que no sé Es que no sé Cuando se juega Porque no hay una fecha Antes como digo Sí había un calendario Había la fecha de las finales La fecha de la final Había fechas de todo Y podíamos ir viendo Pero ahora no hay No hay absolutamente nada Voy a hacer este entrenamiento Para no perderlo El Frey sube a Un de 4 de media Muy bien Estoy contento con él He leído por ahí Trio Oferta por Triojola Voy a leer los mensajes Es posible que lo de Jovi Ya se haya roto Yo no sé si iba a vender a Jovi Si le voy a vender Esa oferta Aquí Odriozola Voy a hacer lo mismo Voy a negociar Ya veremos si lo vendo o no Pero yo de momento Dejo eso negociado Seguramente Odriozola Seguramente si lo venda Vale Hay resultados Tenemos algo Tenemos algo Hay finales Caída a la vuelta Pues sí Se ha jugado ya todo Y la selección portuguesa Que se mete en la final del mundial Pues Puede ser el primer mundial Que gane Portugal Puede ser el primer mundial Primero mundial que gane la selección portuguesa Brasil es la otra finalista Y ahí tenemos un tercer y cuarto puesto Francia-Argentina Así que es la selección francesa La selección francesa Que es Es una locura Es una locura el equipo que tiene Vamos a avanzar Voy a avanzar ya hasta el día 20 Que es el día en el que comenzamos La temporada Contra los Ángeles Galaxy Y Toca ver Que pasa aquí Si se ha jugado la final del mundial o no Que puede ser que no Es probable que no se haya jugado Y que tengamos que avanzar más todavía Oferta de cesión por Cavani Pero como que oferta de cesión por Cavani Que os voy a reventar la cabeza Tío Que os voy a reventar la cabeza Que oferta de cesión por Cavani Tío Pues Portugal que gana su primer mundial Pues enhorabuena a todos los seguidores portugueses Que me da a mi que no voy a tener ninguno Pero Pero enhorabuena a los seguidores portugueses Lo siento mucho por los brasileños Por los españoles Que han perdido junto conmigo Por los argentinos Por los franceses Que tampoco creo que haya muchos Y nada Este es el mundial De 2022 Que va a haber visto en este mundo Que relleno con el Madrid Ha ganado Portugal Nosotros con España Hemos llegado a cuartos Para la pareja de centrales Que teníamos Yo creo que No estaba ni tan mal Y poco más que comentar Dejamos este episodio por aquí Y el próximo episodio Ese lo vamos a coger con ganas Directo Pichajes Ventas Nuevo once La salida de San Eni Mar Veremos como Podemos intentar tener otra vez El mejor once Sin esos dos jugadores Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Con más Adiós Chau Chau